Esta semana, la farmacéutica moderna también anunció los primeros resultados para su vacuna candidata, que al igual que la de Pfizer, mostró tener una eficacia más elevada de lo que se esperaba. Además de ser un gran paso hacia el control de esta pandemia, esto significa que esta nueva tecnología, la ARN mensajero, tiene un enorme potencial para el diseño de vacunas contra otros patógenos. En cuanto a la reutilización de tratamientos ya existentes, un fármaco que normalmente se usa para la artritis reumatoide logró reducir la inflamación y la mortalidad por COVID en un pequeño grupo de pacientes. Y una forma inhalada de interferón beta, que es una de las primeras moléculas de defensa que produce nuestro cuerpo, redujo el tiempo de recuperación en pacientes hospitalizados por COVID. Para más detalles, visita nuestra web. Gracias.